Píldoras Pogre SQL, episodio número 40. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 40 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pues sí, hablamos de Pogre SQL. Antes de nada quisiera presentarme, por si todavía hay alguien que no me conoce. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde entre otras cosas, además de este podcast, tenemos mucho contenido en una academia online, la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Échale un vistazo y ya verás qué interesante. Para esta semana tenemos el parámetro Vacuum Cost Limit. Continuamos dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poco más en profundidad las características de este parámetro, observamos que tiene un contexto User que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Cost-Based Vacuum Delay. Vacuum Cost Limit es un parámetro de configuración que especifica el costo acumulado que hará que ese proceso de limpieza o el proceso de vaciado entre en un reposo o en un estado de suspensión durante el tiempo en el que se le especifique. El valor predeterminado de este parámetro es 200, es decir, 200 será el valor que se utilizará en caso de que nosotros no especifiquemos nada. Como siempre, podremos comprobar el valor a través de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select donde name es igual a vacuum-cost-limit cerrando con punto y coma o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio vacuum, guión bajo cost, guión bajo limit, cerrando también siempre con punto y coma. Si realizamos una búsqueda en GitHub para poder apreciar aquellos ficheros en los que aparece este parámetro más comúnmente, observamos que está dentro de parámetros como el real.h, el autovacuum.c, también el realoption.c y el guc.c, al igual que en el vacuum-cost-page dirty, que es el parámetro que vimos en el último episodio. Y hasta aquí el episodio número 40 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre, esperamos que te haya servido y que te haya sido útil sobre todo. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Pásate por todopogresql.com para que puedas ver la academia online que tenemos con muchísimo contenido de PostgreSQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!